Amigos, como ya saben, hace unos días me sumé al reto de Hot Wheels Skate, el reto en tus manos Donde intentaré convertirme en un profesional en el Hot Wheels Skate El paquete que nos mandaron tiene bastantes pistas, las cuales están súper geniales Por aquí tenemos el de Tornos de Skate Park, que este es uno de mis favoritos Tenemos este que es el Aweson Park Skate Set, este está súper genial Este es súper cool, aparte tiene una curva bastante chida Y aparte tiene sonidos incluidos Y también tenemos el de acá, que es el de Acuario Con estos tres sets estuve practicando durante estos días Y la verdad yo creo que ya soy bastante bueno Hot Wheels Skate recrea el Skate Dormat, pero en un tamaño miniatura Donde nosotros podemos utilizar patinetas para recrear trucos con nuestros dedos He practicado bastante durante estos días Y el día de hoy me planteé hacer un reto súper bueno Lo que vamos a intentar en este video es pasar estos tres increíbles sets con diferentes patinetas Intentar hacer trucos asombrosos en cada uno de ellos Ya que en cada uno se pueden hacer cosas bastante cool Por ejemplo en este podemos agarrar una curva, subirnos un barandal y bajarla Que creo que es lo que voy a hacer Y ahorita ya van a ver cómo voy a hacer Ok, de este lado ya tenemos el primer nivel Y el primer set es el Donut Skate Park Ahora sí ya tenemos todo lo que venía incluido con el set Por aquí lo pueden ver, también tiene su patineta incluida La cual tiene unos zapatos rosas, como pueden ver Y en la parte de abajo tiene un diseño de donas súper cool Ok, vamos a empezar a armar Primero que todo, como pueden ver Aquí abajo tiene como esta forma Ahí tiene una forma la cual nos dice que pongamos así Y ya tenemos la primera parte armada Aquí también tenemos lo mismo Lo ponemos por atrás De este lado ponemos esta pared Ponemos esto Y de este lado ponemos esto Ok, vamos a empezar a calentar Y como varios de ustedes me siguen en Instagram Y ya veo en mis reviews con este mismo reto Saben que yo inventé una técnica que se llama la mantis loca Que me permite darme más concentración Y la voy a utilizar para superar este reto Entonces vamos a empezar a calentar Aquí le damos, hacemos abdominales de dedos Uno, dos, tres Y vamos a empezar a hacer una técnica Es un brazo aquí Un brazo acá Subimos Bajamos Expulsamos Y nos preparamos Y ahora sí ya estamos listos Y vamos a intentar hacer el primer reto El punto es que vamos a hacer esto Brincar por esta rampa Balancearme en la dona Bajar por el riel de acá Brincar Y bajar por aquí Entonces vamos a darle Tres, dos, uno Brincamos Balanceamos Y intentamos No Me caí en el riel Pero porque yo no lo estoy viendo Ustedes sí y yo no Esa es una desventaja mía Ok, segundo intento Vamos a intentarlo Balanceamos en la dona Entrabamos Y miren Me pegué con la pared Vamos a intentarlo ya El último intento Tercer y último intento Porque solo voy a tener Tres intentos Para superar este reto Entonces vamos a darle Tres, dos, uno Balanceamos en dona Bajamos el riel Y terminamos en la rampa Y completamos El primer reto Y lo vamos a volver a intentar Solo por las risas Entonces le damos aquí Balanceamos en dona Bajamos en la rampa Y acabamos Primer reto superado Primer skate park superado Entonces vamos a pasar Al segundo reto Ok, ya completamos El primer desafío Y ahora vamos por el segundo Este es el set De aquarium skate park Ya está abierto Ya lo tenemos aquí Como podemos ver Tiene unos colores Bastante llamativos Y aquí hay un vidrio roto Entonces no podemos tocarlo Porque si no Los peces se van a salir Y como ya estoy Bastante confiado De que voy a poder Superar este reto Y próximamente Convertirme en un profesional Del hot wheels skate Esto merita ser Un momento especial Y hablando de especial Es hora de elegir Una patineta Que sea del mismo nivel Como ya saben Hay más de 40 modelos Diferentes de skates Tenemos este Que dice Challenge accepted De hot wheels skate De este lado Tenemos otros Dos skates diferentes Tenemos este Que es como De un pollo loco Y también tenemos El que viene incluido En este set De acuario El cual es una Patineta de Tony Hawk La cual está super cool Y como pueden ver Tiene como un pulpo Super raro Como este tentáculo Que está de este lado Pero como estoy de buenas Porque superamos El primer reto Vamos a echar Estas skates Para allá Y vamos a utilizar Un skate Del collector series De hot wheels skate Es esta que tenemos Por aquí Está bastante cool Tiene un color Metálico Super padre Y aparte Tiene un diseño Aquí en la lija Super genial Aparte También viene Con un vehículo Especial Cada patineta De la collector series Tiene su diferente vehículo Y diferente diseño Y ahora si Que ya se los mostré Como son estas dos Y como es un paquete De la collector series De hot wheels skate Vamos a pasar al reto Lo que vamos a hacer Va a ser intentar Hacer un brinco aquí Pasar por acá Brincar a este de aquí Porque me contaron Que si tocas esta Parece un marciano Entonces vamos a intentar Hacer como así Así Y bajar Y terminar hasta acá Vamos a darle 3, 2, 1 Intentamos hacer esto Intentamos Ay me asusté Me asusté porque realmente Si hay algo ahí adentro Vamos a intentar Hacer el segundo intento Bajamos por aquí Y otra vez la pisé Como pudieron ver En ese mini slow motion Que Chulito les está poniendo Hay algo ahí Entonces vamos a intentar Ahora burlarlo Último intento 1, 2, 3 Pasamos por aquí Brincamos y esquivamos Vámonos claro que si No toque el vidrio No se salió ningún pez Y les voy a enseñar Al marciano Pasamos por aquí Brincamos Y el se llama Pepe Y si llegan a comprar este set Me etiqueten en Instagram Con los hashtags De el reto en tus manos Y hot wheels skate Y me ponen en la descripción Pepe con el marciano Ahora si superamos El segundo desafío De este reto De hot wheels skate Y vamos por el tercero Y el último Tenemos por aquí El tercer set El amusement park skate set Es este que tenemos por aquí Como pueden ver Este es el skate park Más grande Y la verdad Aquí entre nos Mi favorito Lo que vamos a intentar hacer Para este tercer desafío Es un brinco por aquí Bajar de este lado Activar una placa Que ahorita van a ver Que es Pasamos por el riel Salimos de este lado Y aquí hacemos un derrape Terminamos épicamente Aquí Yo creo que lo más difícil De esto va a ser el riel Y van a ver De que es Esto Vamos a intentarlo Brincamos Placa Riel Me atoré Me atoré aquí Se me atoró la llanta Vean Pero como escucharon Exactamente Esta placa hace Sonido épico Vamos por el segundo Y si no me sale El tercero Es el vencido Tres Dos Uno Batamos Riel Y me fui Me fui para arriba Tres Dos Uno Último intento ¡Epicarlo! Completamos el reto De Hot vs. K Muchas gracias A mis amigos De Hot vs. K Por mandarme este increíble pack La verdad Me divertí muchísimo Haciendo este video Es algo que yo sí jugaría Porque a quien no le gustan Los skates Y más los que son increíbles Ahorita que termine este video Yo voy a seguir jugando Y creando nuevos retos Entonces quiero invitarlos A todos ustedes A que utilicen el hashtag El reto en tus manos Y Hot vs. K Si les gustó Recuerden que estos increíbles sets Los pueden comprar Por la página de Mattel Y la verdad Se los recomiendo muchísimo Porque neta Están geniales Aparte Cada set Viene con una patineta incluida Y aparte Tú puedes comprar las tuyas Y puedes hacer juntas Con tus amigos Para ver quién tiene El mejor skate Muchas gracias Por ver este video Denle like Suscríbanse Activen la campanita No se olviden De seguirme En todas mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!